Sigue hasta aquí, si Moraría que saliera con el traje final de esta saga Vale, es la misma que cuando ¡Ostia! Vegetta va a ser en mucho entreno, que está a 127 Tiene que parecer el Ejero, vaya a cortarle la cola ¡Suscríbete al canal! ¡Saca el poder, Vegetta! ¡Hombre! ¡Transformate en Super Saiyajin! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Assaltamos! ¡Machu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no. ¿Qué tal, crack? ¿Dónde coño está Pan? Pues la Pan ya está subido ayer. Ayer por la noche jugué con la Pan. No, no, por un modo. Pues lo parece un poco, ¿eh? Venga, le tiramos una canquilla al Vegetta que cuando era joven se salvó. Así es, Vegetta. Has quedado retratado. Yo subo de nivel 144. No, ahora supongo que se transformará. ¡Vamos! ¡Gracias! A ver está guapo, si 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 joder macho, pero no para no para, supongo que a ver saldrá la última escena no para, tío no para, tío no, no, 24 vidas tiene mira, mira, no, no aquí ya tendría que estar casi muerto ¿qué tal, Muni? joder macho, Vegetta para, bueno, para de una vez joder macho, la ha frenado vamos a la destiva, eh, tío venga, va, esto ya está ahora se vuelve loco otra vez te ama, te ama cánsate ya, Vegetta que me estoy cansando yo de verdad, tío no 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 este Vegetta este Vegetta está con las ganas de matarme que no que no se le acaba, eh, tío no 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 Madre mía, que combatazo, tío. No, no, porque en teoría es como en Super, que el Super Saiyan 2 del Vegetta es fatídico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!